¿Qué es el tratado de libre comercio de América del Norte? México y Justin Trudeau, primer ministro canadiense, Yanires Manuel López hablaron sobre el tratado de libre comercio de América del Norte. ¿El motivo? Pedirle que intervenga para llamar a Estados Unidos al entendimiento ante la difícil negociación del TICAN. Ambos acordaron trabajar de forma más estrecha para fortalecer aún más la asociación dinámica entre Canadá y México. Discutieron el TICAN y la relación económica y comercial mutuamente beneficiosa entre los dos países, añadió el comunicado. La charla ocurrió dos días después de que el primer ministro se reuniese en Nueva York con el presidente Peña Nieto. Por su parte, AMLO confirmó la charla que tuvo con el ministro canadiense. Trudeau me dijo que estaba muy difícil la negociación, que a lo mejor no iba a ser posible, pero que ya habían hecho ellos una propuesta al gobierno estadounidense y estaban esperando una respuesta. Hoy me enteré que ya existe una contrapropuesta del gobierno estadounidense, y hay que decir que no está cerrada la negociación, declaró. Agregó que no existen fechas fatales porque si bien es cierto que hoy vence el plazo para que se envíe este acuerdo al Congreso estadounidense y al Senado mexicano, ahí todavía hay tiempo para que se logre el acuerdo trilateral. Última llamada a Canadá hoy, el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo entregó al Senado un resumen del acuerdo comercial que México acordó con Estados Unidos en agosto pasado. Se esperaba que Guajardo entregará el documento final, pero tanto México como Estados Unidos, aplazaron la entrega, con miras a que se pueda unir Canadá y mantener el acuerdo trilateral. Por último, Guajardo afirmó que en 48 horas se sabrá si Canadá se incorporará al nuevo TICAN, asunto de mucho dinero el TICAN, en vigor desde 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos, engloba un billón de dólares anuales en intercambios entre los tres países, pero se está renovando a petición del presidente Trump, que lo ha calificado de desastre. ¡Gracias!